Tus ojos en mi mente Quédate un poco más Todo es de papel Nada queda, nada si tú no estás Nada queda cada vez que te vas Cada día que pasa, cada hora acabada Cada rayo de sol, hasta el cielo y su color Se acaban las palabras, ellas ya no dicen nada Y pierden el sentido hasta la inspiración Todo es de papel Nada queda, nada si tú no estás Nada queda cada vez que te vas Y veré que te vas Y vendrá mi oscuridad Despertaré y estarás Solo en mis sueños, nada más Todo es de papel Nada queda, nada si tú no estás Nada queda cada vez que te vas ¡Suscríbete al canal!